Vamos ahora sí a cambiar el tono de la información. Un bus que partió desde Huaraz con destino a Chimbote colisionó frontalmente contra un trailer en la Panamericana Norte. El accidente ocasionó varios heridos de gravedad. Un nuevo accidente ocurre en la Panamericana Norte a la altura del asentamiento humano Atahualpa en Nuevo Chimbote. Según narró un propio pasajero del ómnibus de transporte interprovincial que partió desde la ciudad de Huaraz con destino a Chimbote, el chofer iba a exceso de velocidad y chocó frontalmente contra un trailer. El conductor del ómnibus de placa ABQ730 de la empresa Vía Costa fue identificado como John Núñez y quien resultó con pronóstico reservado. Mientras que el conductor del trailer fue identificado como José Lerdan Abando, quien también fue trasladado de emergencia a un hospital por su estado de gravedad. Alrededor de 14 heridos del bus interprovincial fueron trasladados también a los nosocomios cercanos para su atención. No se registró al cierre del informe algún fallecido de este nuevo accidente ocurrido en la Panamericana Norte entre un bus y un trailer que chocaron frontalmente. La policía viene investigando las causas de este lamentable hecho.